Música Bueno, como todos los años, este es un buen día, es un gran día, el día de la fiesta del libro para los autores y sencillamente yo estoy aquí, aunque tengo unas cuantas obras, la que acabo de sacar, que es cuando el cielo y la tierra se confabulan, que es mi visión, el miedo que da el cambio climático, como lo podremos aguantar algunos pueblos pobres y débiles del mundo. Música